Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Estado de México se desató la violencia esta madrugada debido a los resultados electorales. Un vehículo del Instituto Electoral del Estado de México quemado, otro más dañado y varias personas lesionadas, fue el saldo de por lo menos cuatro enfrentamientos, registrados en el municipio de San Martín de las Pirámides. Entre simpatizantes del candidato del PAN, Osvaldo Gumaro López, con ganaderos, el incidente se registró luego de que se llevara a cabo el conteo de votos para presidente municipal, en donde, según los resultados del PREP, tenía ventaja la bandera del blanqueazul. Sin embargo, en la Junta Municipal, cuando se realizó el conteo, resultó ganador, por una diferencia de 69 votos, el candidato del PRI, Aaron Aguilar. Ello enardeció a los panistas, quienes tocaron las campanas e intentaron entrar a la Junta Municipal para quemar las boletas, pero el lugar ya era resguardado por 200 ganaderos. Sillas y piedras fueron lanzados, lo que provocó el primer enfrentamiento. Y aunque la policía logró replegarlos, los vecinos volvieron a reagruparse, arrojándoles piedras, lo que generó un segundo enfrentamiento. Como respuesta, los vecinos quemaron un vehículo del Instituto Electoral del Estado de México y rompieron los cristales de otra unidad, estacionada en el lugar. Mientras que en la Junta han resguardado a los funcionarios y reporteros, quienes fueron sacados por la policía, mientras se llevaban a cabo otros dos enfrentamientos. Los vecinos advirtieron que continuaban con las movilizaciones para emular los resultados que afirman fueron amañados. La Junta quedó resguardada por elementos de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Con información de Ángeles Velasco.